Sebastián Salas, domiciliaria finalmente para Cacho Garay, algo que se hará efectivo en la jornada de hoy. Sí, en cuestión de horas, entiendo yo, más allá de que la resolución fue dictada ayer por un juez, en una audiencia donde finalmente no hubo sorpresas y primó lo que era más lógico, que era la prisión domiciliaria de Cacho Garay. ¿Por qué digo primó lo que era más lógico? Porque la propia fiscalía había solicitado este beneficio para el humorista de 69 años e incluso estaban de acuerdo o manifestaron su aval o su dictamen positivo los abogados creyentes, es decir, los abogados de la denunciante de Verónica Macías, esta cantante de 37 años, que denunció a Cacho Garay allá por abril pasado, que empezó hablando de, primero, unas amenazas en contexto de violencia de género y cada vez que se presentaba a declarar era como una bola de nieve que iba creciendo y que terminó en una imputación por delitos de abuso sexual, amenazas, tenencia ilegal de armas de fuego, bueno, y demás que complicaron la situación de Cacho Garay. Ahora, en los primeros días de julio, iba a cumplir un año alojado en la penitenciaría. Recordamos que él estaba, o está, por lo menos hasta los próximos minutos, en el complejo San Felipe. En los últimos meses se ha evidenciado una desmejora en su estado de salud. Incluso los abogados de él hablan de que estaría atravesando un cáncer, algo que lo toma entre pinzas porque no ha sido confirmado. Más allá que ha presentado un certificado médico, nunca luego se ha presentado ante los médicos forenses para constatar, evidentemente, si está atravesando esta enfermedad, pero lo cierto es que una desmejora había hasta tal punto que incluso los médicos del penal a veces lo tendrían que asistir entre dos y tres veces por día. Esto también generaba un desgaste intramuros, que es lo que lleva a tomar la decisión de que le dicten la prisión domiciliaria, ayudado porque la víctima ya no está viviendo en Mendoza, está viviendo en Córdoba, entonces se entiende que Cacho Garay no podría tomar contacto con ella, más allá que lo tiene prohibido, lógicamente, pero de esta forma entorpecer la investigación. Así que, bueno, ayer fue la decisión del juez Federico Martínez, impuso una fianza de cinco millones de pesos que deberá rendir Cacho Garay y que entendemos que en las próximas horas finalmente saldrá a la cárcel. ¿Dónde va a quedar alojado? En la casa de una hermana, ubicada en Luján de Cuyo, así que, bueno, esta fue la resolución y al mismo tiempo se rechazó lo que pedían los abogados de Cacho Garay, que era directamente la libertad. Ellos, por otro motivo, no por motivo de salud, sino diciendo, la última pericia de Verónica Macías dijo que no tiene credibilidad. Básicamente, por ende, entendemos que no hay pruebas para que siga detenido. Otro paradigma, digamos, que fue rechazado por el juez. En este caso tiene que ver solo por una cuestión de salud. Por una cuestión de salud. La causa avanzará, por supuesto. Sí, sí, claro. Faltan algunas declaraciones de peritos psicólogos en base justamente a esto, al grado de credibilidad o no de Verónica Macías y que se incorpore el análisis del teléfono celular de Cacho Garay y con eso ya estaría toda la prueba realizada para definir si la causa va a juicio o no. Juicio donde podría arriesgar una pena bastante alta. Imaginemos que la mínima es de ocho años de prisión. Claro. Ayer hablaron los protagonistas de esta audiencia judicial tras conocer la resolución y esto fue lo que dije. Lo que habíamos solicitado era el cese de la prisión preventiva. Entendemos que es un material probatorio totalmente directo que acreditaría en principio la falta de credibilidad en los relatos de Macías, como ha especificado esta pericia, entre otras circunstancias, y que era motivo suficiente para otorgar la libertad, al menos mientras siga la investigación su curso y sobre todo la parte defensiva, o sea que es la prueba que nos está restando a nosotros. Está deteriorado, hay circunstancias que han aparecido durante su estadía en el servicio penitenciario y otras que se han agravado aún más por la falta de atención. Está debilitado, lógicamente, pero bueno, con la postura de esta defensa y de él mismo en probar su inocencia y con esa intención, esas ganas de poder efectivizarlo. Acaba de dictar el doctor Martínez una resolución por la que deniega el cese de la prisión preventiva que había pedido la defensa de Garay y sí hizo lugar a la prisión domiciliaria, que era lo que había pedido este Ministerio Público. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la defensa y la querella también adhirió a la postura del Ministerio Público de que la situación procesal no ha variado sustancialmente, que queda prueba pendiente de producir, que todavía existe riesgo para la víctima, de que hay posibilidad de entorpecimiento probatorio, de que él pueda eludir la acción de la justicia o que pueda influenciar principalmente a la señora Macía en su testimonio. Esos son los argumentos de este Ministerio Público. No sé si el juez los comparte o no, pero en principio son los que he esgrimido yo en nombre de la Fiscalía, también la querella, y entiendo que seguramente alguno de estos argumentos debe el juez compartir porque no ha hecho lugar al cese de la prisión preventiva. Nosotros, junto con el Ministerio Público Fiscal, nos opusimos al pedido de la defensa del cese de prisión preventiva. Consideramos que los argumentos que esgrimió la defensa no son suficientes en esta etapa procesal. Consideramos que la discusión que quiere mantener la defensa lo tiene que realizar en un debate oral y público. Si el Ministerio Público Fiscal, ante el pedido de cese de la defensa, solicitó la prisión domiciliaria de Garay por una cuestión de salud. Obviamente adherimos a ello, nosotros fuimos los que pedimos un aumento de la caución del señor Garay, que ya había sido rendida en su momento. Se lo hemos explicado a la señora Macías y preferimos a una persona imputada sana y que llegue a juicio, y no una persona que se muera en la cárcel y quede sobresalido por muerte. Falta bastante prueba de producción. Falta que declaren los testigos, los peritos que hicieron la pericia de Verónica Macías, los peritos de control, la apertura de teléfono del señor Garay. Viene ahora la feria judicial de julio. Están los paros judiciales, por lo menos, no le calculamos menos de 6 meses más de instrucción, por lo menos, para poder llegar y hacer un requerimiento acusatorio o de elevación a juicio. 6 meses más tarde, ¿no? 6 meses más, sí. De instrucción, es decir, de que sigan aportando pruebas, testimonios, pericias y recién ahí elevarlo a juicio.